El gusto de las doce Este programa, el gusto de las doce Continúa, gracias Cavada siempre por las noticias Muy bien, buen reporte Buen reporte, sobre todo que tiene sus corresponsales ahí mismo Un equipo fuerte Pero nosotros seguimos hablando de cosas interesantes Sobre todo recibimos aquí a un amigo Que nos va a orientar Acerca de todo lo que tiene que ver con nuestra Lo que está muy de moda ahora mismo Yo creo que sí, doctor Realmente te naoja Nuestro querido amigo Enriquillo Clime Que está con nosotros, cirujano plástico Cirujano plástico y sobre todo de cirugía reconstructiva Yo necesito una reconstrucción Pero será de rostro De rostro Él nada más tiene dos cosas feas, doctor El cuerpo y la cara No hacemos milagro No hacemos milagro Vamos a comenzar a decir eso, claro No hacemos milagro Está bien, doctor Tenía esperanza, pero nada Doctor, acerca de todo Aparte de todo esto Debemos de decir que nuestro doctor Es egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de UNIVE El doctor Clime El doctor Clime es cirujano plástico y estético Formado en Espíritu Santo y Río de Llanero Río de Llanero ¿Ustedes saben lo que es Río de Llanero? Yo no sé Es un río que hay en Brasil Hoy un río que hay en Brasil Dios mío, pero no será No será una cosa Señora, Junguito Tú debes caer para eso Sabemos que está muy de moda ahora mismo la cirugía, doctor Pero es como que la gente tiene una Como una falta de querer ser Según lo que nosotros vemos como la belleza Ahora mismo que es relativa Ahora las mujeres quieren lucir de una manera como el hombre la desea Por así decirlo Se pudiera decir, claro Vamos a hablar un poco acerca de la cirugía primero estética Ok, perfecto Realmente es imposible despagar la cirugía plástica y estética Realmente acaban siendo las mismas cosas Es raro que tú No necesites mejorar algo Siempre van a haber pequeños detalles que tú deseas mejorar Y ahí entramos nosotros para poder dar ese empujoncito extra Ha evolucionado muchísimo Realmente hoy contamos, por ejemplo, con implantes que lo hicieron ingenieros de la NASA O sea que flotan Vienen con un microchip integrado Mira, Dolby, te voy a corregir Es un profesional No, no, pero yo lo sé Él ha rotado en las clínicas estéticas más importantes around the world, baby Realmente he tenido una carrera privilegiada O sea, he tenido muchas oportunidades No puedo quejarme de absolutamente nada Mi entrenamiento ha sido vasto Y eso me ha permitido coger un poquito de las mejores cosas que he visto Noto que la tendencia siempre va a depender mucho de los medios Por ejemplo, en la época de los 90 Era la época de Pamela Anderson Época de implantes de seno Claro Ahora los 2000, la época de Kim Kardashian Baywatch hizo un daño A las mujeres que decían No, pero yo no tengo nada Sí, exacto O sea, fue una época donde realmente la tendencia era la cirugía mamaria Hoy en día realmente la tendencia es los implantes glúteos Y el aumento de glúteos Y todo va a ir evolucionando Porque evoluciona en base a lo que ustedes nos pidan como especialistas Ahora mismo hay un cuidado de lo que se De la práctica que se está haciendo en el país Como hemos visto ya también muchos casos De que si hay médicos que están operando Que si tenían el permiso vencido Que si ya no lo tienen Que si no cumplen con las reglas necesarias Porque me imagino que todas estas clínicas Deben de llevar un proceso Deben también de pasar por todo eso O sea, ¿qué opinión lleva de usted Todos estos casos que nosotros hemos visto? Porque es una pena también para ustedes Que están bien formados Que se han esforzado para estudiar alrededor del mundo Sí, realmente yo siempre pongo el mismo ejemplo De que cuando tú te montas en un avión Si el piloto del avión es un piloto de avioneta Hubo un fallo Y eso ha pasado en muchas ocasiones En ocasiones es el especialista Que hace el procedimiento Es un especialista que no tiene Entrenamiento extenso Es un especialista a veces de otra área O en ocasiones es una persona Que recibió cursos Que están diseñados Esos cursos están diseñados Para el que ya es especialista Aprimorarse Darse ese pequeño empujoncito Pero tú tienes que ser especialista Lamentablemente esos cursos A veces se han impartido Digamos fuera de control Y algunas personas se han aventurado A realizar procedimientos Y ahí vienen las complicaciones Han habido muchas complicaciones En los últimos meses Realmente estamos trabajando fuerte Para mitigar eso Claro Y eso hace que Qué bueno que Hace que creen más confianza En las personas Que sí ya tienen un nombre Claro, claro Que tienen sus estudios Que la gente Tomen eso como precaución También las mujeres Y los hombres también Porque hacen todo tipo de cirugías 30% de mis pacientes son hombres 30% de sus pacientes 30% Usted sabe que yo A mí me ha llamado mucho la atención Que últimamente he visto A personas que yo podría considerar Que están en forma Haciéndose cirugías estéticas Para sacar cuadritos Exacto O quitar un pedacito Un chin 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 De grasa de algún lado O poner un poquito de grasa Para emparejar En mi caso Acá es una inversión Emparejar algo que no se Que en realidad No se ve En algún momento Le ha tocado Una cirugía así Y si ha negado Alguna cirugía Por alguna razón El 10% de mis pacientes Los rechazo O sea, bueno El 10% de mis consultas Acaban no operándose Porque el paciente No esté apto para cirugía Tengo una condición Preexistente Usted está cuadrado No, cuadrado No, no No me venga No me venga Es que eso cuadrado No, no, no A mí hay que hablarme Claro Ningún doctor Que esté roto Roto Es verdad que tú vas ahí Dice, hazme una bariátrica Hazme una cosa Y tú vas ahí Ah, no, yo no puedo Ahí tengo que salir En defensa del doctor Pero ningún doctor Que se repete O un paciente Que no cumpla con las condiciones Y el menudito Para pagar el consultorio Por eso que está ocurriendo Y el menudito Y el menudito Usted no sirve Para ser doctor Oye Que lo mire Dame mi dinero No, no Para que sale más caro Sale más caro Sale más caro Tú eres parte De lo que está incorrecto En este país No, yo no sirvo Yo no sirvo Yo reconoco Que yo no sirvo Yo no sirvo Pero yo soy de los que pienso Que hay que buscar A propósito de eso doctor Ya hablando en un término Un poquito más serio Luego de una operación El procedimiento De recuperación es vital O sea, es más importante Que la cirugía La cirugía son dos o tres horas Porque yo veo que mucha gente Desde que se operan Arrancan huyendo Para Estados Unidos Y allá viene Y le da una cirugía Y luego dicen Que el doctor Fue el que hizo el procedimiento ¿Cuál es el tiempo mínimo Que debe durar una persona Para una recuperación? Mira, depende Buena pregunta Lo que pasa es que ustedes Ustedes no Me están bloqueando En este programa Sí, sí, sí El punto es bloquearlo Sentí odio Sentí odio Estos mequinos Son mequinos Abre el doctor el cuerdero El cuerdero Y dice Oh, oh ¿Cuál es el tiempo mínimo De recuperación? Mira, depende mucho Del procedimiento Porque le voy a poner un ejemplo Si yo te hago los párpados Es una cirugía Que la recuperación es corta Diez días me da suficiente tiempo Pero hay que hacérselo a él Señora, me están mirando A la cara con un huevo Y todo el piso No, fue una indirecta Fue una indirecta Los párpados No, si usted le quita Los ojos Usted le quita Se puede hacer una tambora Con esos puertos Exacto Fue una indirecta Él lo entendió Claro Pero en procedimientos mixtos Realmente, por ejemplo Como la lipoabdominoplastia Lo ideal es que por lo menos Quince días Quince días Ahora bien Lo que pasa es que muchas veces La paciente se te fuga Le hace Tú le explicas Le das un protocolo Pero la paciente Cuando se siente mejor Decide aventurarse Y se va Una de las cosas Que estamos tratando De establecer Con alguna de las aerolíneas Es un protocolo Un poquito más estricto Para evitar ese tipo de cosas En el caso En el caso de Ñonguito Los ojos Se llevan como tres meses De recuperación Y eso es lo que tú quieres saber Más o menos Mira quién se está riendo Mira quién se está riendo Charleatla Es muy fuerte A mí me mandan una pregunta Que yo entiendo Que el doctor está muy capacitado Para responderla El tema de la cirugía De cambio de sexo En República Dominicana ¿Cómo? ¿Por qué no se puede hacer? Porque tiene que pasar Por los comités de ética Del colegio médico O sea una cirugía Que para poder instituirse En lo que es El directorio médico Tiene que ser Primero votada Nosotros somos Un país católico Realmente todavía Hay una serie De resistencias A algunas cosas Desde el punto de vista cultural Y la cirugía todavía No ha sido llevada Eso puede desatar También una revolución Además de que tenemos Algunas cosas Que por ejemplo Para hacer esa cirugía Se supone que el paciente Pasa por dos años De tratamiento psicológico Porque no todo el mundo Es apto Entonces crear Las estructuras Para y se supone Que el sistema público La cubre Estamos hablando De una cirugía Con características Muy específicas Entonces el estado Tal vez no está preparado Para enfrentar Ese desafío Y por eso quizás No ha pasado Bueno hay personas Que quieren también Hacerle preguntas Doctor Está con nosotros El doctor Enriquillo Clime Claro Que está Para darnos Tenemos tres preguntas Tres personas Que nos llamen Para que Para ver si el doctor Satisface Sus preguntas En este momento Porque tenemos Un doctor Sumamente estudiado Que le está dando La respuesta No a Ñonguito No 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 Por Dios Ñonguito lo que está Haciendo aquí El teléfono de cabina Ahí está Ahora mismo Para que hagan sus preguntas A nuestro querido Enriquillo Vamos a ver El gusto Llama ahora A la cabina del gusto 809-539-8850 El gusto de las 12 Bueno ahí están Ahí están los teléfonos 809-539-8850 Tenemos la primera llamada Buenas Buenas tardes Buenas tardes Una pregunta para el doctor Adelante Doctor Salía muy caro Hacérselo mucho Como bien ahora ¿El qué? Hacer que lo escuche Como bien ahora ¿El gusto? No 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 Buenas Tenemos otra Buenas Si va a beber No cambia de mano Buenas tardes Buenas tardes Con el gustico El gusto aquí está Bien La pregunta para el doctor Es de la ética del doctor O responsabilidad del paciente Sugerir la cantidad de cirugías Por proceso O sea Yo me voy a operar Buena pregunta Necesito papada Senos Lipo O sea ¿Hasta cuántas intervenciones En una sola Se pueden realizar Buena pregunta Válida Muy válida ¿Cuántos ingredientes Para el combo? Es una pregunta Es una pregunta Brava Es una canalla Que llamó antes ¿Cuántos ingredientes Puede tener el combo? Miren Realmente la cirugía combinada Es una de las cosas más Digamos Debatidas Por los especialistas Si vamos por ejemplo A la sociedad estadounidense Ustedes dicen que se pueden hacer Hasta cuatro procedimientos Siendo que dos son grandes Y dos medianos Recientemente Salud Pública Hizo una resolución Donde plantea Que se pueden hacer Tres procedimientos Dos grandes Y uno complementario Ahora bien A mi parecer Y lo que he aprendido Durante mis estudios Durante las Y como soy miembro De la sociedad americana Y de otras sociedades Tengo los protocolos Muy digamos Actualizados El criterio diagnóstico Del paciente Es lo más importante No es lo mismo operarlo A una persona que está obesa A una persona que está Totalmente en salud A una persona que está obesa Yo le hiciera un procedimiento A una persona que no está O que tiene una indicación Digamos una condición Preexistente A una persona con la que Yo voy a ir más cuidadoso Y voy a ser más conservador A una persona joven En salud Que se haya hecho Sus análisis adecuados A una persona que se le puede Someter a procedimientos Mixtos de manera organizada Bueno pues ahí está Yo creo que de mano De esa pregunta Puede ir la mía Existe lo que se Dicen que se llama Adicción A las cirugías estéticas Sí claro Claro Existe también lo que es El trastorno dismórfico De autoimagen O sea tú te ves Como no eres Tú te identificas De otra manera Gente que por más bien Que se vean Se ven mal Ellos se ven mal No se ven bien Y realmente ahí entra El asunto de tener un médico Lo suficientemente ético Para referirte De un psiquiatra Porque en realidad Es un trastorno Que no lo vamos a resolver En el quirófano En lo tuyo Estás de psiquiatra Ya Exacto Es que serio Yo hablé con usted doctor Pero no era Era para otra entrevista Doctor queremos darle Las gracias Y sobre todo Que usted nos dé Su teléfono de contacto Y que me dé Una tarjeta aquí Pues yo tengo Que tú tienes que Él tiene compromisos Una cosita Tengo un compromiso Una cosita Yo pienso la bariátrica ¿Verdad? Exacto Hay cosas que El ejercicio No endurece Doctor ¿Qué hace tru tru? ¿Perdón? Tru tru ¿Usted sabe hacer tru tru? ¿Qué es lo que tú Lo que te toca a ti En la barriga? Un recogido Un ru tru 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 No, sí, sí, sí Bueno, pues entonces Los teléfonos ¿Dónde nosotros Podemos comunicarnos Con usted? Yo tengo un modo De accionar bastante lineal Yo soy de los que doy Mi celular al aire Mi celular es 809-885-8659 Repítalo 809-885-8659 Estoy en Plastic Center Y estoy realmente A las órdenes De todos ustedes Bueno, pues damos las gracias A nuestro querido Enriquillo Climé Que estuvo con nosotros Hablando de cirugía Que está invitado También doctor Que cualquier cosa Nosotros ya tenemos Un doctor de cabecera Aquí cirujano plástico Y sobre todo De cirugía reconstructiva Que es otro tema Que debemos de tocar Cuando ustedes quieran Así que eso Lo vamos a dejar también Porque a las mujeres Y tanto también A los hombres Sí, es muy común Más de lo que se piensa Pero espérate Que me diste un punto Que me diste No, eso es Yo quiero tocar el tema Porque yo creo Que es un tema aparte Sí Pero por ejemplo Los que no fuimos Agraciados Los que nacimos Como cortijo Y su combo ¿Sabes a lo que me refiero? Se puede hacer Una reconstrucción En ese sentido Hay opciones De tratamiento Ya lo tuyo Es implant Pero ya lo me implant Señores Muchas gracias Doctor Enrique Y yo Que estuvo con nosotros En El Gusto de las 12 Usted No se mueva de ahí Ya volvemos El Gusto de las 12 No se mueve a mí No se mueve a mí No se mueve a mí